¡Ay! ¡Ay, señor! Llévame pronto. ¡Madre mía! ¿Cómo está la vida? ¿Qué tal, chavalería? Buenos días. Domingo 26 de diciembre. Se nos va el año. Domingo 26 de diciembre 2021. Son las 10 y 40. Está lloviendo. Esto es un servicio público. Tiempo, temperatura, etc. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la Navidad? Bueno, aquí me tenéis en Debian. Enfoca, mardita. Aquí me tenéis en Debian. Y ya sabéis que hace tiempo que me he quedado simplemente con dos distros con Genome y con Debian. 11 bulseye, rama estable, con algún repo extra para estar un poquito más al día en ciertas cositas, como el repo de MX Linux. Para el tema del stack gráfico, que es más moderno. Y también el repo de SunMod, que también lo tengo metido porque he visto al final que el kernel SunMod, ojo, el kernel de Debian, me va perfectísimamente. Pero en mis pruebas entre Liquorix, que es el que siempre he usado, y SunMod, he visto que el SunMod en mis equipos, en mis periféricos y en mi distro, me funciona mejor que Liquorix. Entonces, hoy estoy aquí en Debian, como veis, Debian 11, en mi Slimbook Intel V3. Y estoy en X11 porque, ya sabéis que YLAN, la versión de OBS de Debian estable, es la 26.1.2 y no es compatible con YLAN. Así que estoy aquí en X11. En Fedora, evidentemente, uso YLAN para grabar con OBS. Bueno, antes que nada, primero que todo, quisiera agradecer a la gente que siga en YouTube. Ayer hice un directo, dos horas, el otro día otro vídeo, otro día otro vídeo, otro vídeo cortito desde el móvil, enseñando a la Focusrite, un micro, etc. El vídeo anterior que no sabía que estaba en directo, quería que estaba en local, y luego estaba emitido en directo. Y, en fin, con esto quiero decir que seguís ahí al otro lado, a pesar de mi anuncio hace ya tiempo, hace ya muchos vídeos que dije que dejaba de hablar de Linux de manera pública, pero ya veis que no ha podido ser. Lo mismo que tampoco ha podido ser, me cambié el nick el tractorista en Twitter y he vuelto a Yoya Fernández porque es algo que me persigue. No voy a darme explicaciones porque ya sería una tontería. Pero que bueno que aquí seguimos. Y vosotros seguís ahí, estoy eternamente agradecido y emocionado, como cantaba Lina Morgan. Así que de verdad muchas gracias por seguir a este rural, Linuxer Rural, agrogeek. Y bueno, por aquí seguimos, que es lo que realmente nos gusta. Desde aquí también enviarle todo mi cariño a Devia, que es una historia que me encanta, y todo mi cariño también a Genialinux en general, a Saúl Libre en general, y a toda la gente, a toda la comunidad en general. Dicho esto, bueno, os comento, anoche estuve en una charla, nuestro grupo privado de compañeros, pues tuve una charla ahí con los compañeros. También estaba el amigo José GDF, que es un chavalito muy majo, muy guapo, ¿por qué no decirlo, José? Y bueno, pues estuvimos hablando de Carnal, porque a él no le iba bien ciertas cosas, y yo le comenté, digo, mira, yo estoy probando el Sammode, que me va muy bien. Y ya os digo que en el Sammode me funciona el altavado Bluetooth, me funciona esto, lo mismo que en el kernel de Devia, pero con respecto al Sammode Liquorice, por ejemplo, en el Liquorice, en los últimos Liquorice no me va el altavado Bluetooth, etc., aquí en Debian. Y eso, pues entonces uso el Sammode. Así que os quería comentar desde el kernel, sammode.org. Ya sabéis que es un kernel vitaminado, como decía Super Ratón, no olviden meter, analizarse, super analizarse, pam, pam, pam. Tenemos aquí, bueno, aquí tenéis todo, 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 todo lo que trae, lo que trae Sammode, todo lo que han agregado, etc. Y tenemos varias ramas de Sammode, ¿no? La 5.15 normal, estable, corriente, 5.15 11, 5.15 late smile line, el 5.10, que es el ETS, normal, y un 5.10 RT, que significa real time, tiempo real, ya sabéis, para los músicos y esta gente que requieren... taca, taca. Bueno, pues yo en mi caso estoy usando, esto del desarrollo no, a estos no lo estoy usando, yo estoy usando el RT, el 5.10, como Debian 11, Bullseye trae el 5.10, y mi equipo tampoco es así, es un equipo moderno, es el leche este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Leñe? El Limbo, el Limbo One Intel, el anterior al que hay ahora con AMD. Pues bueno, pues digo, pues si el 5.10 de Debian me da muy bien en el Limbo Intel, pues aquí también, mira, y estoy usando este. La instalación muy sencilla, ya sea en Debian, o en derivadas de Debian, llámese Ubuntu, Min, etc. Tenemos, yo siempre aconsejo la opción vía terminal, antes que la apt URL, ¿no? Pues simplemente tenemos los pasos 1, 2 y 3, como cantaba Pashion Dion, y 1, 2 y 3, 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 segundo paso, agregar la clave, y el tercer paso, actualizar repositorio e instalar el kernel deseado. En mi caso, pues, como he instalado RT, aquí tenéis claramente que pone aquí meta-package, es decir, los pacates que se instalan junto con el kernel todo, pues, linux-mod, si queréis el mod, sería la orden linux-mod, si queréis el samod edge, linux-samod-edge, si queréis el samod LTS, linux-samod-lts, si queréis el samod RT, que es el que tengo yo, linux-samod-rd, y el linux-samod-edge, y luego también estaría el linux-samod-rd, que sería el mío, ¿no? No, el mío es este. Este es el samod, el 5.15, ¿verdad? linux-samod-rt, linux-samod-rt, 5 días-rt, 5 linux-samod-tt, tt, 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 es que no veo, pone tt, 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 tt plaza, un saludo tt, de Argentina, para Argentina, tt, y aquí pone RT, es que no veo, no veo, no veo. Bueno, pues yo en mi caso, lo que he hecho es linux, apetezcan linux-samod-rt, para instalar el 5.10 RT, que es el que suelo usar de vez en cuando, no siempre hay, también. Ahora mismo creo que he iniciado con el, he iniciado con el, con el, y arriba con el tiro, he iniciado con el de Debian, in-si-s, 5.10, 0.10, con el de Debian, ¿veis? He iniciado con el de Debian, pero tengo una cosita que es súper sonora, tengo, tengo el de Samod, y dos, además hice una foto, lo que pasa que no, que no lo tengo aquí en, en Telegram. A ver si lo tengo en Telegram, permitidme. No, es que, vamos a ver dónde lo tengo, madre mía, madre mía, madre mía, cómo está la vida. Aquí está. Venga, voy a ponerlo, voy a ponerlo tumbao, que tiene mucho tumbao. Tiene mucho tumbao. Venga, vamos a ver aquí. Ahí está. Vamos a ampliarla. A ver si conseguís verla aquí en la webcam. ¿Ok? Tengo el, el, ¿veis? El, el group, que yo tengo el group, el antiguo Samza, Debian Genio Linux, con el kernel 5.10, 87. Sanmod 1, y 87. Sanmod 2, y luego el kernel de Debian. ¿Ok? Pues bueno, ahora mismo estoy usando el, el Sanmod, que como he dicho, me va mejor que el Liquorism. Dicho esto, otra cosita que os quería, ojo, esto de los kernel no es obligatorio, simplemente si queréis testear, luego si no estáis de acuerdo, se desinstala, tu WTRMov, Linux & MOV, guión, tan, 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 y se desinstala, y ya está. Yo simplemente que me gusta probar kernels, y me gusta probar cositas. Ya que estamos aquí, vamos a abrirle un, un VTOP y ya está. Venga, tengamos aquí un VTOP abierto, que esto es una auténtica maravilla, de la, de la tecnología, moderna. Y ahora vamos a ver otra cosita, que aquí os quería comentar. Curioso, curioso lo comenté anoche en mi directo, y en el vídeo anterior. Ya sabéis que yo soy un fan, un fanboy de PyWare, del nuevo sistema multimedia, ya no solo audio multimedia, audio, vídeo, captura de pantalla, también se va a agregar web scan, etcétera. Ahí como estoy, perdón. pues aquí tenemos la página en gilab del proyecto de PyWare, tenemos el subdesarrollador principal, win-timers, y si nos vamos a la, y si nos vamos aquí a las versiones, vemos que la última versión está en la 0.3.42. Ya sabéis que hay un repositorio para Debian y basadas que empaqueta PyWare, y lo va subiendo al mismo tiempo que la gente de PyWare, que trabaja, ya sé que trabaja para Rajaf, Fedora, lo va subiendo a su PPA, y entonces es curioso como en Debian y todos los que hayamos agregado el PPA, todos los que hayamos agregado el PPA en Debian o basadas, el PPA que creo que no es oficial, es de alguien que sube los paquetes de PyWare y Wireplumber también ahora, y es curioso, mirad que voy a abrir un Synaptic, yo me casaría con Synaptic, madre mía, qué maravilla, yo me casaría con Synaptic, venga, a ver si recuerdo la contraseña, en Debian tengo dos, una de root y otra de usuario normal, vamos a poner aquí PyWare, PipeWire, y vemos, y vemos la 0.3.42, ¿veis aquí? 0.3.42, yo tengo el PPA en Debian 11, pues el que se agrega en 1.2.0.4, pues tengo la 0.3.42, que es la última versión, como hemos visto aquí antes, 0.3.42, y además tengo también Wireplumber, Wireplumber, ¿dónde está? ¿cuántas cosas tengo ya abierto? madre mía, si nos vamos por ejemplo aquí a Carla, que Carla es este, ¿cómo se llama esto? About, es un desktop, un plugin host, una interfaz gráfica para hacer conexiones, etcétera, pues nos vamos aquí a Carla, esto está hecho para Jack, para Jack, para el server de ODIAT, también funciona evidentemente en PyWare, porque PyWare comunica todo, PyWare es como Matrix, pues veis aquí mis conexiones actuales, estoy grabando, es decir, de mi Focusrite Scarlett, hacia OBS, y del monitor, tengo puesto en OBS, también la Scarlett para que recoja el sonido, el sonido del escritorio, por si hay un sonido en un navegador, en una aplicación, pues aquí está, es decir, no en mayor complicación, esto es, esto tampoco hace falta para la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios, simplemente para la gente que nos gusta más ese, esa mejilla, ese gusanillo, si queremos hacer conexiones manuales, o simplemente admirar, ver, mostrar esto tan friki, como es Carla, y funciona perfectísimamente, PyWare, a través del PPA, que ya he mostrado miles de veces en mis tutoriales, en Debian, y Ubuntu y basadas, agregado el PPA, luego activado, deshabilitado pulse audio, y activado PyWare como gestor de audio, funciona perfectísimamente, y con Wailang mucho mejor, porque con Wailang, PyWare y Wailang se casan, hay simbiosis, hacen el amor, ¿no? Y yo estoy en Shor, no estoy en Wailang aquí en Debian, pero aquí lo tenéis también funcionando perfectísimamente. Dicho esto, otra cosa, quería yo comentar, bueno, el kernel, esto ya lo he comentado, PyWare, el kernel SunMod, SunMod.org, no tiene pérdida, si lo queréis probar, lo probáis, la rama, 5, 15, 10, también hay paquetes para Arlinux, en AUR, también hay paquetes en Fedora, en los Raposcopi, y para Gintu, y para Gintu, y para Gintu Linus, ¿ok? Con esto, pues bueno, me acerco un poquito más a Fedora, en el sentido de que tengo PyWare, en mi Debian, gracias a la gente de, gracias a la gente de, de MX Linux, tengo el extra gráfico al día, como en Fedora, y bueno, pues luego estoy subiendo a Debian, evidentemente que Debian es una roca estable. Y entonces, pues dicho esto, ay señor, llévame pronto, quería comentar un poquito sobre DistorWare, hace mucho tiempo que no me paso, mucho, mucho tiempo que no me paso por DistorWare, que no la tomo como, no la visito, ni la tomo como referencia a la gente, antes, a lo mejor, a lo mejor hace tiempo, que no siento nada de hacerlo contigo, no, hace tiempo que miraba de vez en cuando, y salía alguna nueva, o alguna actualización aquí, en el cuerpo este, en el mental y cual, pero hace muchos años, que no, que no miro, que no miro, que no miro esta, esta, esta web, y con años de los, con, con, con pinta de los 90, no, no tengo nada en contra, que me encanta, pero que, que hace tiempo que no la tomo como referencia, porque esto mayormente, ya sabemos todos, que no es, no te dice un ranking, de las mejores distros, sino las visitas, los clics, a las distribuciones, a las visitas, a los curiosos, y quería comentar así por encima, mi opinión, que me parece el listado, no sé, llegamos hasta las 15, 20 primeras, así rápidamente, porque ya creo que llevo 16 minutos, ojo, hoy coño, le doy un micro, que comentar un poco, comentar un poco por encima, que me parece a mí esto de DistroWash, como están, como están las distros, como va el ranking, quien va la primera, quien va la segunda, bueno, tenemos aquí, clasificación de la página, la extensión de los datos, 6 meses, vamos a dejarlo en 6 meses, como está por defecto, pero ya sabéis que se puede cambiar, 12 meses, en el 2020, inclusive en el 2004, vamos a ver que DistroWash era mejor en el 2004, más visitada, ¿dónde hay que ir aquí? En el 2004 Mandrake Linus, oh my god, en el 2004 Mandrake Linus, antes que fuera Mandriba, yo empecé en el 2004, Mandrake Linus estaba la primera, en visita, Fedora, Fedora, la segunda, Nopix, Nopix la tuve, la tuve Nopix, y luego Guadalines, yo recuerdo que la primera Guadalines, la primera Guadalines estaba basada en Nopix, luego se basó en Ubuntu, en Debian, Suse, no Open, Suse, Suse, madre mía, Debian, estaba la quinta, Debian, Debian siempre es Debian, a ti te encontré en la calle, Mepis, Gentoo, la séptima, Slackware, octava, PC Linux OS, ya existía en el 2004, madre mía, la novena, la décima, Dan Small, recuerdo, DS Linux, luego se llamó, Dan Small Linux, DSL, Sandros, la once, doce, Rehat, trece, Ubuntu, Ubuntu, que empezaban en aquellos tiempos, en el 2004, el cuarto, Vine, vine, vine y me fui, no, no conozco, quince, Free, Free, BSD, dieciséis, Slack, diecisiete, Jopper, Jopper, na 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 na, Jopper, na 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 na, bueno, Lingspire, Lingspire, el dieciocho, Vector, diecinueve, veinte, Gnopix, Gnopix, como Gnome, Econotics, en el veintiuno, sí, Arch, 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 madre mía, Arch, anda, veintidós, veintitrés, Future, veinticuatro, Lycoris, veinticinco, Aurox, Aurox, que tiene el nombre de variante de, de COVID, Aurox, no es para broma, pero bueno, Búfalo, hostia, Búfalo, eso no, no lo conocí, Turbolinus, ya, Turbolinas, es este, Turbolinas, que cosas, Turbolinus, Libranet, Mandous, Mandous, madre mía, Onebase, Ark, con K, Zoom, JDS, Geekbox, etcétera, madre mía, madre mía, madre mía, y la última, ¿cuál sería? Al, Rumsol, Adamantix, Adamantix, como Adamantium, de lo vez, El material con que, bueno, es curioso, es curioso, nunca había hecho esto, bajar tan, tan abajo, bajar tan abajo, inclusive hay anterior, de 2002, vamos a ver a 2002, Mandrake, Rajag, Gentudevian, Sorcerer, Sushis, Laogar, y Ligori, un mundo, había leído Windows, bueno, vámonos a los últimos seis meses, que ya hemos visto, si queréis, y si queréis, pues bueno, y aquí también tenéis el trading, de los 12, 6, 3 meses, 30 días, y 7 días, vámonos, por ejemplo, a los 7 días, a ver esta semana, seducción, rescusila, rescusila, manjaro, elementari, pardus, yopardus, uh, al, ea, si, o, s, y ahora nos vamos a ir a los 6 meses, ¿dónde está 6 meses? 6 meses que está por defecto, vamos a ir, y ya está, aquí está por defecto, aquí nos vamos a ir, bueno, eh, últimos 6 meses, aquí en distrowatch.com, eh, MX Linux, la primera, y lleva mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo, eh, yo me acuerdo cuando Ubuntu estaba ahí arriba, y no se bajaba el caballo, eh, Ubuntu estaba ahí arriba, no se bajaba el caballo, pero ahora es MX Linux, y Linux Mint estuvo también mucho, 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 mucho tiempo, así que, lo veo merecido, súper merecidísimo, tiene una página web muy fea, ok, muy fea, ok, fea, no, es el siguiente, pero luego el, el poder, el poder de la comunidad de MX Linux, de Mepi, de Antix, es tremendo, es una cosa tremenda, porque la página fea, fea no, lo siguiente, pero luego, eh, mira, aquí tenéis ya la MX 21, HS, ya sabéis, esa que tiene una mejilla más de tal y cual, XFC también, y, y el repo, pues yo no tenía problemas con el repo HS, pulse audio, aquí quizás era porque uso, uso de esto, como se llame, uso, para igual, pero bueno, aquí tenéis MX Linux, se merece estar la primera, por la belleza de la página, no, pero por la calidad de la distro, sí, totalmente, es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla, bueno, y aquí, pues, si la queréis bajar, simplemente, donde sea estar el botón descarga, aquí, que no lo veo, coño, tenéis la MX 21, ya sabéis que yo uso los repositorios de MX 21 para Firefox, y además le agrego el HS para el Firefox y para el, si os dais cuenta, si os dais cuenta, ayuda acerca de Firefox, veis que tengo el último, 9502, MX Linux, veis aquí, aunque ya el SRDevian lo ha actualizado, el 90 me parece, ¿no? 90, 91 puede ser, lo ha actualizado, ahora vamos a verlo, pero yo tengo el repo de MX Linux para eso, nos vamos aquí, equipo, etc, apt, tirim, 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 sourselist.de, tengo el de Google, el de KX Studio, para Carla, Liquorice, aunque lo tengo deshabilitado, creo, vamos a ver, está todo comentado, porque tuve licorice instalado y luego lo quité veis que todo tiene todas las líneas de licorice tienen el almohadilla delante está están deshabilitados mx veis aquí yo uso la línea completa no es decir el repo bullseye la versión 21 que ya es compatible con bullseye que se basa en bullseye a hs para tener ese está gráfico un poco más actualizado main nombre aunque ya está no tiene ningún tipo de problema y aquí tengo el pay war aunque además que uso la línea del pay war normal de pp a la un pan tan 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 y ahora el wire plan ver también veis aquí el wire plan ver que es el gestor de sesiones para para pagar y lo uso de la el pp a de de un tu focal 90 04 ok bueno y aquí tengo pues el samod la línea del carnel samod veis aquí samod releasen main etcétera no digamos no digamos que es un carnel frankenstein porque ya lo tengo dominado es decir que esto poco más no no pongo nada más así que eso de debian debian frankenstein no no llegó no llegó de bien fresco ojo cuidado ojo cuidado que se puede vivir con los repos de bien normales y corrientes hijos y temerosos de dios no normales no hay que agregar todo esto no vamos a sourcer lee y veamos aquí pues eso los repos que te pone de bien cuando instalas la distro yo en mi caso instale con la iso non free estos que son la del dvd pues simplemente están comentados aquí tenemos la línea de repos principal el security tanto están la línea del dvd como la de la fuente src y luego tengo pues el la línea de dates son los que te pone debian cuando tú eliges la instalación tal y cual un server por ejemplo en mi caso el hijo españa pues te ponen estos estos repositorios debian durante el proceso de instalación ok con estos repositorios se puede vivir normalmente si se puede vivir tranquilamente no hace falta ni agregar los de multimedia que yo antaño en mi juventud divino tesoro agregaba los de multimedia pero ya hace tiempo que no los agrego y menos ahora con el con los repos de mx lino vamos a ver de multimedia esto yo lo agregaba en mis tiempos ya no estos no son oficiales no son oficiales aquí lo que hay son versiones más modernas de algunos paquetes de debian no sé caso de f fmpg un reproductor alguna librería cuando será mía etcétera no pero ya no los agrego yo hace bastante tiempo bastante año ni los backpores creo que tampoco no 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 tengo debian backpores vi aunque éste sí es oficial ya sabéis los repos backpores digamos que son una combinación de repos de testing de la rama testing con los estables no sé si algo de un estable pero que está testeado y que funciona perfecta perfectísimamente en la rama estable de bien y se puede y puedes puedes algunos paquetes un conjunto de paquetería conocer a mí está más adelantada que la de rama estable y lo puedes por ejemplo aquí instrucciones vamos a ver instrucciones y como como se hace para bolselle etcétera etcétera y como se usa vamos a ver aquí bolselle tenéis la lista de todo lo que hay no veis aquí me las tripas eso será porque uso de bien y bueno pues aquí tenéis como y como se y como se usa veis aquí tanto apt install para que también bolselleva pop bueno yo no los uso no los uso hace tiempo pero los he usado alguna que otra vez creo que mi blog hay algo al respecto pero hace tiempo que no lo uso entonces vamos a seguir con la lista de distro guas que a lo que hemos venido 27 minutos voy a ver si lo hago rápido tampoco quiero hacer esto muy largo madre mía por cierto antes que se me olvide primero que todo primero que nada considero buenas noches el que entiende ha entendido venga es limbo el limbo punto es ya sabéis esta maravillosa empresa de hardware el enfocada al agua libre en genio linux producto de calidad productos que los compran en china pero se ensamblan en españa y en españa en valencia además ensamblados con amor ya sabéis que yo tengo tengo varios productos de ellos concretamente tengo este actual el limbo md y el anterior es limbo que intel el último con intel el último hasta la fecha quién sabe si el día de mañana sacarán otro es limbo con one one con con intel no bueno pues me he comprado ayer el 25 con rima incluida no está la tienda aquí está donde está la tienda aquí aquí a esta tienda aquí aquí no me he comprado esto me he comprado un la capturadora de vídeo para gaming y para streaming ok yo soy novato en esto quiero probar quiero probar te quiero probar señor bueno quiero probar veis que es más barata que la del gato por ejemplo que la referencia del mundo del streaming la que todo el mundo usa la del gato pues esta es una una capturadora muy cuca 4k ojo cuidado la puedes usar tanto en el mismo equipo en un solo equipo como para conectar un equipo a otro equipo en uno jugar y capturar y transmitir en otro equipo o pueda conectar una cámara hdmi cualquier cosa que tenga hdmi creo que la play y esto lo otro en fin ya me entendéis vosotros que sois jóvenes y jugones yo que no entiendo de esto me estoy enseñando bueno para aquí tenemos esta capturadora que tiene un puerto usb-c te entregan dama un cable de usb-c o se vea en dos puertos es el puerto de se vece para conectarlo al pc no y el típico puerto hdmi dos puertos hdmi entrada y salida entrada y salida eduardo medina de muy linux la tiene y el amigo ainus mortis de mis juegos en linux el canal mis juegos en linux canal de youtube también la ha probado y también tiene su opinión en youtube bueno pues dos puertos hdmi uno para conectarlo de entrada la salida a la tarjeta de vídeo hdmi hdmi salida al monitor no y pues si aquí se conectaría al pc el puerto usb-c no y también tienen que no sale la foto tiene también dos puertos jack entrada de micro y salida de audio pues me la compra de 25 hoy es domingo así que el martes miércoles debería llegar me y cuando me llegue y la pruebe la haré un unboxing y haré unas pruebitas y os contaré mis impresiones ya veis capturadora compatible con obs y con las principales distribuciones de linux debiendo un toman haro etc pero también con windows y macintosh que por cierto ya no se llama macintosh ahora es un mac o ese es limbo venga 4k alta resolución y menores ok hdr soportes de hdr hdr en alta calidad de color los led sin pérdida en transmisión loop resolution 4k 330 hercios 2k 60 hercios y 1080 120 hercios mi monitor hace llega hasta los 165 hercios ojo cuidado entrada de salida extra de audio jack y graba lo que estés haciendo en tu ordenador o en cualquier otro aparato que tenga salida hdmi como una cámara de fotos compacta o rafles tan sólo has de conectar el ordenador o aparato por hdmi a la capturadora y está al puerto usb de un ordenador o computadora o pc o mac también sirve no necesita driver conectar y listos y ya veis que el precio imbatible comparada con la del gato cuánto vale el gato acerca de 200 euros bueno pues precio imbatible y ya veis que eduardo medina la aprobado con su md ryzen etcétera para jugar le va bien y hay news de mis juegos en linux también tiene muy buena opinión yo le he pedido cuanto lo maya que tendráis vídeos sobre sobre ella en qué más quería comentar sobre distrobar que al final iba a grabar su distrobar y ha hablado de todo menos distrobar cómo está la vida bueno mx lino se merece estar ahí sí se merece estar la primera un punto 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 sí sí se merece la primera aunque sea muy fea pero pero si se merece la primera si se merece yo creo que si están haciendo yo creo que están engrandeciendo aún más a debian mira que debian grande pero la están engrandeciendo más no deja de ser debian con algunos extras si en endebur o es nunca la he probado cuando murió antergos llegó tras antergos ahí me quedé y usaba anarquí anarquí no sabéis está está no es distro es en sí sino es una cosa para instalar art y pero nunca he probado endebur o ese y ahora todo el mundo está con endebur o ese está de moda endebur o ese está de moda ondebur yo no sé por el nombre la podían puesto yo quise cruzcampo una cosa sencilla para que yo que soy andaluz lo supiera pronunciar pero bueno si está pegando fuerte y no me extrañaría no 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 está pegando fuerte está pegando muy muy fuerte porque es una forma de tener arts de manera rápida sencilla y cómoda y muy buena no me extrañaría ojo ojo a lo que estoy diciendo que en nada en poco tiempo su plan de apear a del primer puesto a amx linux y se pusiera ella en primer lugar lo que pasa que no sé yo ya estoy en devian y en fedora y no ahora mismo no me no me da ese ese chic de instalarla no como mucha gente en el directo de ayer me dijo estaba en fedora pero me ha ido endebur porque va mejor y es que no es mejor y no sé qué es cuanto no me acaba de un hacer tic el tema y entonces estoy muy cómodo en fedora y estoy muy cómodo en devian pero endebur aquí arriba arriba manjaro por supuesto manjaro de las basadas en arch yo diría que manjaro 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 además acaba de sacar nueva versión la 2120 manjaro manjaro aparte de manjaro las herramientas que tiene manjaro propias quita y además los sabores que tiene manjaro el trabajo que hay sobre manjaro el soporte hardware la variedad de kernels etcétera yo creo que inclusive se merecía estar si estuviera manjaro la primera tampoco pasaba nada si estuviera manjaro la primera tampoco pasaba nada ya te lo digo yo min min la que yo siempre recomiendo para cualquier novel medio o el que quiera simplemente instalar y disfrutar una distro linux yo siempre la recomiendo se merece estar a la primera por supuesto también pero claro no pueden estar toda la primera o podría ser un podio de un partido pero min se merece se merece papo ese está pegando muy fuerte papo ese también con su genoma retocado a mí es una distro que nunca me ha llamado y confieso que no me gusta el nombre y yo si una distro no me gusta es como un coche si no me gusta el nombre tampoco me lo compro no me gusta papo ese lo veo un nombre que me perdonen con todos mis respetos lo veo un nombre un poco de juguete de juguete para para bueno y debian que tenemos que son juguetes de toy story bueno para es el apellido debian es debian luego no pero el nombre lo veo de el nombre veo de juguete como un nombre infantil pop o ese cuando haces pop ya no hay stop no sé nombre de papas fritas yo le cambiará el nombre a papo ese le cambiará el nombre me cambiaría se merece estar ahí a mí no me llama la atención pero se merece sí quizás un poco más abajo se merece ubuntu 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 linux para seres humanos ubuntu palabra africana que significa no se instalar debian ubuntu ha sido mucho ha hecho mucho eso hay que reconocerlo por la comodidad genio linux porque mañana se hago el libre nos nos dio unity nos ilusionaron luego no los quitó no dio mira no lo quitó pero ubuntu es ubuntu lleváis de 2004 peleando se merece estar en la primera no ni la segunda ni la tercera yo diría que se merece estar más abajo aunque hay que reconocerle todo el trabajo pero no se merece estar tanto encima porque hoy por hoy ubuntu no es lo que era ubuntu no es lo que era no no hay esa expectación cuando sale una nueva versión de ubuntu antes era salido ubuntu era como cuando whatsapp cambia un puto color de la interfaz que todos los portales de tecnología pierden el culo por publicar que whatsapp ha cambiado un color no o ha agregado un emoticono nuevo pues antaño los portales de tecnología los los personales linuxeros los portales de tecnología linuxeros entienden porque hacen en beta exacta que eso y no vaya caso no le importa linux de vez en cuando habla de linux para pasar la cuota pero que en antaño y de acuerdo cuando ubuntu sacaba nueva versión eso era ubuntu por aquí y ubuntu por allí una cosa tremenda ya no lo que era en ese sentido de expectación aunque evidentemente tienen ese trabajo porque ubuntu yo creo ya que como se ha centrado en la nube la cloud en esto lo otro la versión de escritorio doméstica la que nosotros instalamos ya no le dan tanta importancia ahora lo máximo es que quieren cambiar el color este a un morado que tienen ahora una especie de naranja ahora es como guasa que es simplemente mierdecillas que cambian aquí que cambian allí yo creo que ubuntu necesita una reestructuración a fondo bastante grande para volver a enganchar para volver a ilusionar como antes ubuntu hay ubuntu ubuntu quien te ha visto bien debian por qué debian está en la séptima por qué señor debian se está la primera no por encima del primero machacando a la primera porque sin debian no existiría me equilino que lo sepa o que me equilino es debian con un capó distinto pero bueno debian entiendo que no para la gente normal y temerosa de dios hija y temerosa de dios como 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 yo no como como gente normal pues debian a lo mejor no haya más todavía tiene debian ese san benito todavía tiene debian esa como esa esa corriente que se quedó en el pensamiento de debian es difícil debian que coño va a ser difícil si debian se instala mejor que yo que sé que ubuntu casi sigues un asistente y ya está que no tiene la mejor de aspecto gráfico de asistente que tenga anaconda de pezor no sé de calamares o el de ubuntu o el de min pero debian no es difícil para nada debian y administrarla para un equipo doméstico es muy sencillo aquí veis la mía otra cosa ya servidores toda esta cosa que debian es muy importante en ese campo eso ya está ahora de sistema y servidores eso son la gente que entiende no la gente como yo que llevan tractor pero de bien se merecía estar arriba yo creo que arriba de bien y debajo de mx linux la primera de bien y por debajo de mx linux y claro que por encima de endeavour claro que sí garuda reconozco humildemente que nunca la he probado nunca la he probado no puedo opinar sobre garuda el nombre me resulta simpático en garuda suena a variante de otra variante ahora que estamos con las variantes que a semana sale una no es broma en garuda no la conozco no puedo opinar no puedo opinar elementary y acabas de sacar nueva versión a mí no me llama la atención no me llama la atención panteón no me llama la atención elementary no quita no quita que se llama la distro debería estar en el 9 no bajo mi opinión no en el 20 20 25 en el 9 no está demasiado arriba lo siento fedora 10 fedora sí aunque reconozco que la 35 va peor que la 34 la 34 iba mejor que la 35 a menos en mis equipos levemente pero si fedora ponerla en el 8 tampoco muy arriba tampoco hace falta ponerla tampoco hace falta ponerla muy arriba el 8 por ahí 7 Zorin Zorin está siendo muy buena en las cosas no me llama la atención tampoco es muy bonita gráficamente antes que Zorin prefiero Linux Mint pero se merece estar en el 11 sí yo fíjate esta la dejaría el 11 ahí no la quito no ni más arriba ni más abajo ni sube para arriba ni baja para abajo ahí sí 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 no veo ni escupir cuál es la otra OpenSUSE OpenSUSE madre mía OpenSUSE que no se dice OpenSUSE sino OpenSUSE OpenSUSE es grande grande muy grande se merece estar en el 12 quizás yo la pondría en el 6 en el 7 se merece estar un poquito más arriba dentro de la RPM Fedora y OpenSUSE sabemos que son las dos al menos a nivel doméstico la Fedora Water Session estamos hablando en OpenSUSE sí se merece estar un poquito más arriba KDN1 la 13 KDN1 se merece estar arriba aquí me parece un compromiso porque creo que es la única la he usado mucho le he dado mucha publicidad he hecho muchos tutoriales sobre KDN1 muchos actualmente no uso plasma pero mis respetos máximos a plasma al proyecto KD Plasma a la gente de KD Plasma quizás porque sea la más puntera en plasma una distro estable sí se merece estar más arriba KDN1 vamos a dejarla en la quinta para que haya una distro only plasma arriba en la quinta en la cuarta vamos a dejarla luego es que hay que mover muchas como se ha hecho vamos a dejar KDN1 en la cuarta en la quinta ok venga yo creo que sí SOLUS SOLUS no me llama la atención lo siento no es mala distro pero no me llama la atención yo la pondría más para abajo la bajaría más del 14 antics antics mx yo he usado siempre mx antics no es similar tampoco la considero tanto 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 y tú y tú y solamente antics vamos a dejarla donde está en el 15 sí light light ahora se llama light ya no es light light es una chubuntu muy bonita yo la bajaría light es la ware qué decir de las primeras que salieron no es la ware cruz el agua arch es que es una distro difícil el agua es difícil es la guar las ware no es una distro para cualquiera vamos a ponerla en el 13 especialinos no la he usado nunca que se quede donde está arch entramos como en el agua yo sé manejar una arch el agua no arch ahora está muy baja hay que subirla hay que ser porque no no es justo que manjarro esté la tercera y arch que no existiría si manjarro si ar no hubiera existido está muy baja arch vamos a poner armas para arriba entre las cinco primeras si no las cinco las hay quita punto de ahí se va a poner arch las seis yo creo que ar tiene que estar arriba entre las cinco primeras ojo luego ya vamos rápidamente rápidamente que se hace muy largo el vídeo donde está arch que no lo veo se me ha perdido antes cali arcolinos sparky cuos cuforos papi 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 chulo papi chulo papi 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 cubuntus entonces free bcd devuan alpine void lubuntu rocky ten 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 ya son distros más paper mine más pequeñitas y bueno yo creo que del 20 el 20 que está artics del 20 para arriba ya no veis haría esos cambios que he dicho más o menos pica un poco la oreja un momentito del 20 para arriba haría esos cambios que he dicho más o menos y y y bueno y lo demás pues son distros más pequeñitas con comodidades más pequeñitas que no quiere decir que sean malas simplemente pues que son más pequeñitas y me voy a mojar me voy a mojar no es porque esté lloviendo que esté lloviendo me voy a mojar en el sentido de voy a decir mi podio de las tres primeras cuál pondría yo las tres primeras me voy a mojar me voy a mojar primera devian eso no tiene discusión me que el lino sea me que el lino pero sin devian no existiría me que el lino primera devian en honor honorífico segunda la complica segunda es que claro si pongo manjaros y luego ars es que sin sin ars no existiría manjaros segunda madre mía madre mía ubuntu viene de devian segunda arch fuera arch linux ya está arch linux tercera podría poner open source o podría poner fedora porque o podría poner ubuntu que aunque ubuntu venga de devian ya sabemos que son caminos distintos tercera devian arch fedora ya está devian arch fedora y luego ya open source ubuntu open source y ubuntu como cuarta y quinta sería devian arch fedora open source y ubuntu mi podio de 5 ya le dije a tradición 5 y luego ya todas las demás que se vayan turnando se vayan cambiando ¿por qué? porque las basadas no existirían sin las distros distros madres y ya está ok no sé vosotros que tres primeras pondríais así que venga yo yo fernández he vuelto a ponerme yo yo fernández en twitter me he quitado el tractorista yo yo fernández yo yo 308 en twitter desde esta maravilla de la ciencia moderna como es de la técnica es que me encanta abrir esto venga ventana nueva ventana nueva eso va a dar un neofit para despedirnos neofit ok hoy estoy con otro micro es un micro de condensador un audio técnica 2035 bueno aquí lo tenéis Debian Janio Linus Bullseye Carnel 51010 del que traen repos va perfectísimamente como estáis viendo comprobando además me hace más guapo genómetras 38.6 1080 mi monitor tengo 2124 paquetes y 13 flash pack uso el aguaíta ya no lo cambio lo así con los papyrus eso sí en mi en mi en mi leche limbo este intel v3 intel i7 85 75u una intel gráfica una intel uhd 620 y 32 gigas de ram eso sí 32 gigas de ram la ram está para usarla mira 3 gigas con 670 megas mucha gente se echaría las manos a la cabeza uuuh 3 gigas de bien grabando veces grabando veces y el firefox muchas cosas abiertas uuuh 3 gigas yo tengo 32 gigas que coño me importa 3 gigas como si quiere comer 15 gigas la ram está para usarla y todas y todas esas gigas que nunca llega a tocarse la memoria ram le salen esta la araña se pone mojosa mojosa la raz para usarla coño y ya está venga ya fuera de esto muchas gracias por seguir ahí de verdad ahora me pongo serio muchas gracias de verdad por seguir ahí en youtube esta pequeña comunidad que hemos creado y por aquí seguimos hablando de esto que tanto nos gusta genial y no soy el libre de todo un poquito también porque ya sabes que toco más palos aparte de este así que venga chavalería nada más que paséis un feliz domingo que queda felices fiestas y un poron pompero año 2022 a ver si ya se va el tema este de las variantes y podemos seguir con nuestra vida normal y corriente hija y temeros adiós nos vemos chao a ver si ya se va